Amigos ya nos encontramos en la nueva promoción de la sopa Nord con las figuras del nacimiento Que tal amigos como están? Bienvenidos a este nuevo video pues andamos en un bodega urrera y ya nos encontramos en esta nueva promoción navideña con muchos sabores con la sopa Nord Aquí tenemos amigos estas cajitas que traen producto de Nord Sopas, condimentos, caldo de pollo, cuadrito de pollo, estas amigos este año te dan de regalo una figurita del nacimiento Así que está super padre esta promoción Como ya lo estamos viendo ahí en las ilustraciones amigos trae a María, a José Estas son las figuritas de la colección Y obviamente amigos en este día nos vamos a llevar algunas Vean por acá estas son 24 cubitos y también te estarán dando una figurita En este caso viene aquí María Tú puedes elegir los productos y viene diferente el personaje Lo bueno es que indica cuál te puede tocar Así no tienes que estar compra y compra y no te tocan repetidos Son 5 en la colección María, José, los 3 reyes magos y tienen un coste de 66 pesitos en bodega urrera Por acá amigos nos encontramos los 5 personajes aquí exhibidos Para que puedas ver qué personajes son en la colección Y cómo podrías decorar tu nacimiento, tu pinito de navidad Así que invitados están para que se queden con nosotros al unboxing Que tendremos de estas figuritas de la sopa Nord y el nacimiento ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias por seguir con nosotros Como lo vimos al principio de nuestro video Anduvimos buscando el nuevo nacimiento que traen las sopas Nord Por eso traemos el outfit navideño Estamos a un mes de celebrar la navidad Y amigos pues ya nos estamos poniendo a tono con los unboxing navideños que tenemos Y comenzamos con este amigos una nueva promoción que tenemos con los cubitos de Nord Estos que utiliza tu mamá en la cocina para darle sabor al caldo Traen esta nueva promoción con figuritas del nacimiento o el Belén Como lo conocen nuestros amigos en España Y por fin los pudimos conseguir, también están muy buscados En este día amigos nos trajimos dos Vean estos son los paquetes donde se incluye el caldo de pollo Este amigos es en polvo, está muy grande Y esta cajita es donde vienen los personajes Son 5 en la colección amigos que tendremos del nacimiento Cuando yo vi esta promoción pensé que iban a ser unas figuritas chiquitas Y no amigos como lo vimos en el video inicial Son figuras grandes tipo cerámica Ya lo estaremos viendo ahorita en un momento más Cuando le hagamos el unboxing A este personaje que tenemos A María con el niño Dios El primero que tenemos hoy amigos Aunque bueno me traje dos Pero este es el primero que les voy a mostrar Lo chido de esta promoción es de que te puedes llevar algunas cosas Digo esto le puede servir a tu mamá, a tu esposa A quien te prepara la comida en casa Tenemos aquí el polvo para preparar caldos y sopas Y viene un personaje Y en este otro empaque tenemos sopas de fideos de letras Así que también puedes combinarlo Y en este viene otro personaje Por acá tenemos a Baltazar Uno de los reyes magos Por aquí vean en la ilustración tenemos las 5 figuritas Serán los 3 reyes magos También María y José Y el niño Dios que viene con María Así que amigos está muy chida esta promoción Ya adentrándonos a temas navideños Que bien por esta marca Que está fabricando estas pequeñas figuritas para tu nacimiento Así que amigos no se diga más Y pasemos al unboxing que tenemos De estas dos figuritas del nacimiento Con las sopas North Así que ustedes fan de la navidad De los Belén Del nacimiento De las sopas Del cuadro de pollo De los caldos Los consomés Y de ponerle sabor a la navidad Quédate con nosotros No te despedes para el unboxing Análisis y revisión Que tenemos de las primeras figuritas Del nacimiento Con la sopa North Y bueno amigos Ya estamos por este lado Para analizar los empaques Donde aquí les comentamos Vean este es el caldo de pollo Que te incluye El nacimiento Aquí están los personajes Estas son las figuritas No son chiquitas amigos Son grandes Son del tamaño de la caja Y son 5 en la colección Acá viene el polvito Este para echarle a los caldos A las sopas Y pues todo lo que es el empaque Es navideño Está muy bonito Y el otro Vienen sopas Aquí te indica Que son 4 sopas De 95 gramos 2 fideos 1 estrella Es una de letras Y también tu personaje Del nacimiento Lo bueno es que Todas las cajitas Dicen que personaje es Así No repites personajes Y pues nosotros Tenemos a María Y Baltazar Ya nada más Nos van a faltar 3 Para completar nuestro nacimiento Así que sin más Que reseñar De estas sopas Nor navideñas Comencemos con el unboxing Y bueno amigos Pues ya estamos por acá Listos para hacer el unboxing A nuestros dos paquetes Que tenemos de la sopa Nord Con las figuritas del nacimiento Ya tenemos aquí Nuestras tijeras Digo es un plástico Muy ligero Pero de repente Se pueden requerir Estas tijeras Así que bueno Vamos a darle Vamos a abrir este primero El del rey mago Ya tenemos por acá amigos Creo que este es el de las sopas Si Que cae muy bien Ahorita que en Monterrey Ya está empezando a hacer frío Una buena sopita Aquí de Nord Y tenemos amigos Vienen los cuatro sobrecitos Este es de sopa de fideo Tenemos dos Que son de fideo También tenemos otra De sopa de letras Y la última amigos Es sopa de estrellitas Y ahora vamos a sacar La cajita amigos Vamos a analizarla Aquí te viene una receta Para un pavo Y acá la ilustración Del personaje Vean esto No había visto Que le puedes poner Una linterna ahí adentro Para que se ilumine Vamos a verlo Ahorita más adelante Y el empaque amigos Está muy chido En color rosa Muy alusivo a la navidad Y también viene aquí La colección de los cinco personajes Y ahora sí amigos Vamos a descubrir Cómo son las figuritas Aquí tenemos la cajita De Baltasar Uno de los reyes magos Vamos a ver Cómo viene aquí Vean viene bien protegido En estas bolsitas De burbujitas de aire Está muy padre Y amigos por lo que percibo En la sensación de la figura Es como de cerámica Vamos a ver Creo que sí Aquí tenemos Al buen Baltasar Con su túnica morada Con amarillo Vean está muy padre amigos La pintura es brillosa Se ve padre la figurita Y tiene estas perforaciones En forma de estrella amigos Para que por la parte de atrás Aquí le pongas La velita O alguna linterna Para que en la noche Se iluminen Ya lo estaremos haciendo En un momento más Por ahí tengo unas luces LED Que le estaremos poniendo Aquí a Baltasar Y a María Ahorita que le hagamos También el unboxing Y apagaremos las luces Para ver cómo resalta Por aquí por las estrellas Esas luces Pero bueno amigos Estas figuritas me están gustando Tienen calidad Y están bonitas Para el nacimiento Y el pinito Continuamos con esta segunda Dotación de la sopa North Por acá tenemos a María Ya tenemos las tijeras También para sacarlo Aquí del empaque Acá solamente es Un producto de North amigos Es un polvo Para sazonar caldos Comidas Algunas recetas Y ven aquí Como les comentamos Este es el sobre del polvito Con el cual Pues le da sabor al caldo A las sopas En este empaque Solamente te dan uno amigos Porque si está pesadito El empaque Son 330 gramos Así que No es como el de las sopas Que te venían cuatro Pero acá viene María amigos Y esta figurita Trae también al niño Dios Así que ya lo estaremos viendo El empaque navideño En color rosa Y la colección Y ahora si amigos Lo más importante Nuestra figurita de María Que la ilustración De la cajita También trae el pavo Y nos hace mención De la velita Que le puedes poner En la parte de atrás A las figuras También viene un código QR No sé si sea para la aplicación De Nord O alguna jugabilidad De las figuras No lo sé Pero vamos a abrir aquí Nuestra segunda figurita Del nacimiento Que tenemos De esta promoción Con Nord De igual forma Bien protegida Vean su bolsita de burbujas De aire Aquí tenemos a María En un color amigos Celeste La túnica También vean Aquí viene el niño Dios Y las estrellitas Que pues en la noche Se iluminan Ya los estaremos viendo Más adelante Con un trajecito rosa Y el niño envuelto En una sábana celeste También se ve muy padre Brillosa la pintura también Y pues la verdad Que ve a gusto Con las figuras amigos El material es de cerámica Bien pintados Y pues tienen esa modalidad De que le puedes poner Una velita y brillan Así que bueno Ya los estaremos viendo Eso más a detalle Por lo pronto amigos Pues ya tenemos Estas dos figuritas A la colección Y a nuestro nacimiento Con nuestro pino navideño A María A Baltasar Y el niño Dios Hasta aquí llegamos Con este video Espero que se hayan divertido Entretenido Tanto como yo Con este unboxing Análisis y revisión De las figuritas De la promoción Nord Con personajes navideños Del nacimiento Así que amigos Se las recomendamos Si están a su elección Ya las vieron Ya las analizaron Ya saben el costo 66 pesos en Bodega Herrera Son de buena calidad Las puedes poner Iluminación Y decorar tu árbol De navidad Al pendientes Porque obviamente Yo si seguiré Con los tres personajes Que me hacen falta Para esta colección Y también pendientes Porque se vienen Más unboxing Con personajes navideños Déjenme aquí en los comentarios Que les parecieron Estas figuritas Si son fan de la navidad Del nacimiento De la sopa Nord Si les gustaría conseguirlos O cual ya tienen Ya más adelante Les muestro imágenes De como quedó Nuestra colección Abajo del pino navideño Pero antes de irme Amigos Esta es la recomendación De siempre Suscribirse Darle like De comentar De compartir De activar la campanita Para que estén al pendiente Todos nuestros videos Las figuritas del nacimiento Y un servidor Nos despedimos Muchas gracias por vernos A sumar a la colección Y nos vemos En el siguiente video Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!